Después de un entretenido debate republicano este fin de semana, transmitido por la cadena de televisión ABC, los precandidatos continúan su batalla sin tregua con miras a las primarias de Nueva Hampshire este martes. Marco Rubio, quien salió fortalecido durante las asambleas electorales de Iowa, se convirtió en el blanco directo de Chris Christie. La verdad es que Marco simplemente no tiene la experiencia para ser presidente de Estados Unidos, y tomar decisiones serias. No cometan el mismo error aquí en Nueva Hampshire que hace ocho años. Lo cierto es que Rubio tampoco se ayudó a sí mismo. Y vamos a terminar de una vez por todas con esta ficción de que el presidente Obama no sabe lo que hace, él sabe exactamente lo que hace. Eso es lo que Washington hace. Primero ofrecen información incorrecta e incompleta, y luego memorizan 25 segundos de un discurso. Ted Cruz, que sorprendió con su victoria en Iowa, parece que no repetirá la hazaña, según las encuestas, sobre todo después de admitir un pequeño sabotaje por error a la campaña de Ben Carson. Ben, le expreso mis más profundas disculpas por el malentendido. Mientras que Donald Trump, el favorito para llevarse la nominación en Nueva Hampshire, dejó atrás los ataques a Ted Cruz y puso en su mira a una nueva víctima, el exgobernador Jeb Bush. Pobre Jeb Bush, tuvo que llamar a su mami para que le ayude. Mami, puedes venir, camina en la nieve, mami. Jesús Tobías, Voz de América, Washington.